Muy bien, vamos a iniciar con el espacio de español. Tenemos lo que es el diálogo. Arrancamos con lo que es el diálogo. Son las formas discursivas, el tema es el diálogo. ¿De qué fecha es hoy? Y la fecha de hoy es martes 4 de mayo de 2021. Usted debe copiar de lo que yo le estoy proyectando. En el libro usted lo que va a hacer es las actividades, las formas discursivas. Temas o diálogo. Exacto, el diálogo. Temas, formas discursivas del diálogo. Entonces tenemos acá lo que es el diálogo. Iniciamos. El diálogo es una modalidad. El diálogo es una modalidad del discurso oral. Y escrito en la que se comunican entre dos personas o más, ¿verdad? Ya puede ser una o dos o más personas. Del para atrás, profe. Ahí está. Esto es lo que necesitamos. Aquí está el diálogo. Ahí está, ahí está. El diálogo. Ahí se mira todo. El diálogo. ¿Verdad? Bueno. El diálogo es una modalidad. ¿Qué va a suceder cuando usted esté dialogando con una persona? Pues que usted va a intercambiar ideas con esa persona. Va a intercambiar sentimientos. Va a expresar lo que siente. Y como decíamos, es una conversación entre dos o más personas. Porque usted puede hablar con usted mismo, pero eso se llama monólogo. Ya no es un diálogo. Mediante la que se intercambian información y se comunican sus pensamientos, sentimientos y deseos. ¿Cómo puede ser el diálogo? ¿Puede ser el diálogo oral o puede ser de forma escrita? De esas dos maneras usted puede hacer el diálogo. Bien. ¿Copiamos lo que es diálogo? ¡Copiamos lo que es diálogo! Gracias. 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 Muy bien, ¿ya terminaron? Yo voy a terminar el próximo. Muy bien. Un minuto más, pues. Gracias. 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 Muy bien. Vamos avanzando entonces. No, profe. Vamos, vamos, vamos. Ya tenemos más de cinco minutos copiando eso. Empezar más rápido. Bien. Entonces aquí tenemos un diálogo. Miren. Hay tres, cuatro, cinco niños que están ahí prestando atención, que están en un breve diálogo. Bueno. Bueno, ¿cuáles son las características del diálogo? En un buen diálogo es importante que usted respete al que habla. Ahora, es importante que al hablar el tono de voz sea adecuado, no hablar todos a la vez, que si hay cinco personas van a hablar las cinco personas a la vez. Saber escuchar antes de que usted vaya a responder, pensar en lo que dicen los demás y admitir las opiniones de los demás. O sea, que no va a ser solo lo que usted diga. Bueno, copiamos las características. Por favor, rápido, no nos perdamos tanto tiempo. O sea, yo le doy tiempo prudencial para que usted copie, pero tampoco es que nos vamos a llevar aquel montón de tiempo exagerado en un párrafo pequeño. Gracias. 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 Muy bien, cada vez que finalizamos de copiar algo, levantamos el pulgar y cuando ya cambiamos de diapositiva, lo bajamos para saber que estamos trabajando. ¿Entendido? Sí. Bueno. Gracias. 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 Terminé, profe. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Qué? 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 Ok, aquí tenemos a lo único presidente capaz de demostrarnos que todo esto nos enseña en mutualidad puede ser verdad. Esta es una pequeña caricatura. ¿Qué? El diálogo. ¿Para qué cierta el diálogo? ¿Para qué sirve el diálogo en la familia? Pues a través del diálogo, sus padres y hijos se van a conocer de una manera mejor. Va a conocer sus respectivas opiniones, la capacidad de verbalizar los sentimientos, pero nunca la información obtenida mediante una conversación será más amplia y trascendente que la definida con la convivencia. Cuando se refiere a la convivencia es con todo lo que usted realiza a diario. A veces no necesita hablar para poder decir que algo no le agrada o que está feliz por algo. Con sus gestos, con la forma de actuar suya, usted va a decir mucho ante sus padres. Por este motivo, transmite y educa mucho más la convivencia que la verbalización de los valores que se pretenden invulgar. Por otro lado, todo diálogo debe albergar la posibilidad de la réplica, o sea, que va a haber una respuesta. La predisposición a recoger el argumento del otro y admitir que puede no coincidir con el propio, es una de las condiciones básicas para que el diálogo sea viable. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros no vamos a escuchar la respuesta que esperamos. Recuerde que tanto la otra persona que diáloga con nosotros va a tener puntos de vista distintos a nuestro. No todo el tiempo, no todo el tiempo, usted va a coincidir en la forma de pensar con las demás personas. Y eso era parte del diálogo, que usted respetara la opinión de los demás, que sepa, que sepa escuchar, que sepa escuchar para poder dar una respuesta. Y sobre todo, usted tiene que respetar la opinión de las otras personas, aunque no esté de acuerdo. Y viceversa. Y no todas las personas que estén en un diálogo van a hablar al mismo tiempo. Imagínense que estén dialogando 10 personas y que todas hablan al mismo tiempo y no se va a entender lo que están diciendo. Lo mismo sucede cuando usted esté dialogando con su familia. No se va a entender. Si se parte de diferentes planos de autoridad, no habrá diálogo. Si sus padres son muy impositivos, tampoco va a haber diálogo. Eso téngalo por seguro. Bueno, copiamos la información. Seguimos. Vamos. Gracias. 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 De los valores. Ah, de los valores. Muy bien. Entonces lo vamos a ir bajando un poco más. Ahí. Vamos. Gracias. 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 쓰는peras que ellos hablen, tratar de leer los suportes y acciones de nosotros, de lo que están sintiendo, pensando y necesitando en un momento dado, ponerse en un nivel de los otros y tratar de ver las cosas desde su punto de vista. Permítanme, la familia constituye un total factor protector en la medida que promueve el desarrollo de la comprensa básica, la autovaloración, las habilidades sociales, etcétera, Dentro de lo cual la comunicación directa, honesta y arquitectosa tiene un peso importante. La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí mismo cada uno de los trabajadores. Hay que tener presente que la familia es un punto de referencia capital para el niño y el joven. En ella puede aprender a dialogar y con esta capacidad favorecer actitudes tan importantes como la tolerancia, la efectividad, afectividad, perdón, la habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los errores y de tolerar la frustración. Bueno, entonces vamos a copiar esto. Esto, está aquí en la pantalla. Voy a poner lo que está primero. Esto, vamos a copiar. Esto, las otras que pasamos, no. Sí, pero puedo poner lo que lleva para que sirva el diálogo en la familia. ¿Cómo dice? Que hoy por... ¿Por dónde? Por dónde vamos. Con el propio, es una de las... No le escuché nada. Yo creo que hoy puedo coincidir con el propio. ¿Coincidir? Ah, con el propio es una de las condiciones básicas para que el diálogo sea viable. Vamos, Richo, por eso. Vamos a ver. Yo creo que el diálogo sea viable. Gracias. Si se parten de diferentes planos de autoridad. No, ahora ya lo voy a probar. Muy bien, copiamos esto entonces. Vamos, toco rápido. Gracias. 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 ¿Qué es la argumentación? Bueno, cuando en el colegio debes elegir alguna actividad extra programática, es posible que tengas que explotar algunas personas de tu elección, o sea, porque usted elige ese tema. Ahí usted va a dar un argumento. Cuando usted discute sobre un tema, tú mantienes una postura y tu compañero mantiene otra. Y ahí usted debe debatir y debe argumentar. O sea, que no va a estar hablando solo por estar hablando, o sea, solo por estar gastando salida, sino que usted tiene que tener argumentos. ¿Y qué es argumentos? Que usted se informe con ventajas o desventajas sobre un determinado tema para que usted pueda debatir con otra persona. Ambas dan razones o van a dar argumentos para apoyar sus respectivos planteamientos o puntos de vista. Los dos van a estar argumentando. Bien, vamos, rapidito copiando este ejemplo, perdón, estos conceptos. ¿Y qué es tu argumentación? Aquí. Bate. I'm. Sí. I'm. I'm. Gracias. 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 Vamos, Rixi. Gracias. 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 ya. Bueno, ¿qué es la argumentación? Es un tipo de exposición que tiene como propósito defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiere probar. Esa es la argumentación. Usted tiene que tener información que lo avale, que le diga, bueno, yo leí en tal libro y tal autor dice que la COVID-19 es una neumonía que le daña los pulmones a las personas. Ángel, ¿qué se hizo? Ahí está. Bueno, copiamos este concepto de argumentación. ¿Con razón o argumento? ¿O argumento? ¿Una tesis? ¿Una tesis? ¿Cómo? ¿Es que sí? ¿Esto es que sí? ¿Una idea que sí? ¿Una idea que sí? ¿Hieres probar? ¿Probar? Ya, profe Muy rápida, ¿verdad? Muy bien Ya, profe Excelente Bueno Estamos viendo lo que es La argumentación, modalidades Va a ser variables, canal que comunica La argumentación y carácter espontáneo Esto no lo van a copiar No, no, no Aquí sí ve, la argumentación puede ser Escrita, o sea, que es preparada Y oral, que es espontánea, o sea, que surgió en el momento Mientras que la escrita Usted la preparó y la oral Lo agarraron a lo que usted sepa Usted tiene que argumentar de acuerdo A lo que usted tiene conocimiento previo Si no sabe nada, pues no va a poder argumentar Lo copiamos así como está aquí Haciendo estos círculos Vamos Hay que hacer los círculos Y así como está acá, vamos Profe, ya me va a parar mi teléfono Bueno, porque no lo cargó Usted sabía que tenía clases Todos los días usted se está saliendo a esta hora Ya casi después de la segunda hora No lo miramos O en la tercera Tiene que tener eso Cargadito O tener el cargador a mano O tener el cargador a mano Gracias. 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 Muy bien. Ya, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, en el tema, cuando usted va a hablar de un tema, usted debe argumentar sobre eso y normalmente existen temas que son más polémicos que otros, lo que dependerá de la cultura, el periodo histórico y otros factores. Vamos. Estamos copiando. Existen temas que son más polémicos. ¿Qué otro lo que dependerá de la cultura del periodo? ¿Qué otro? ¿Qué otro lo que dependerá de la cultura del periodo? Gracias. 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 Muy bien. ¿Cuáles son los participantes en un argumento? ¿Se trata de las personas que intervinen en una argumentación? necesariamente debe haber un emisor que es encargado de la argumentación y un receptor a quien se intenta convencer de que cambie de opinión con la argumentación que usted le está dando. ¿Un argumentación? ¿No puede ser? ¿No puede ser? ¿No puede ser? ¿No vamos a copiarle ese o el otro? Esto, las dos. Y de ahí tenemos el receptor. ¿Qué pasa con el receptor? Bueno, puede ser un interlocutor que es el que está dialogando con el emisor, intercambiando papeles con él. En este caso, el interlocutor puede contra argumentar defendiendo su propia tesis. Ángel Alonso. No lo veo. Estoy copiando. Ajá, y para que ponga bien esa cámara. Yo no quiero ver el techo, yo lo quiero ver a usted. Muy bien, ahí. Y. Llevo. 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 No. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, Richie? Ya, profe. ¿Terminó de hacer todo? ¿Todo? Muy bien. Sí. Ok. Permítame. ¿Cómo se organiza una argumentación? Pues se organiza en tres partes. Tesis, cuerpo y conclusión. Copiamos eso. Vamos. Hacienda su cámara, por favor. Excelente. Excelente, Richie. Se organizan esas tres partes. ¿Entonces, paciente, enferma? No. No. We can't, no. No. En la�, no. 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 No, no, no. No. Gracias. ¿Ya, profe? Muy bien, Rixi. Muy bien, Rixi. La argumentación, decimos que se organiza en tesis, o sea, que usted presente el tema, el cuerpo, cuando usted empieza a argumentar y da una conclusión de por qué usted está argumentando sobre ese determinado tema. Son estas tres partes. La exposición de la tesis, ¿qué es lo que usted va a hacer en la exposición de esta tesis? Bueno, por ejemplo, aquí usted va a exponer, debe ser clara y debe ser precisa. En el deporte lo importante no es ganar, sino participar. Entonces, oiga bien la tesis que está planteando esta persona. Que en el deporte lo importante no es que se gane, sino que se participe. Ahora, en el cuerpo, el cuerpo acá, la argumentación es el conjunto de las razones que apoyan la tesis. Bueno, copiamos esto primero y ahí pasamos con otro. Gracias. 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 Y aquí estaría la conclusión. La conclusión consiste en reafirmar la tesis una vez racionada. Según lo que comprendiste acerca de las partes de la argumentación, propongo una conclusión de la tesis presentada como ejemplo anteriormente. ¿Cuál es la conclusión? Puedes escribirla aquí. Si gusta, solo debes insertar un cuadro de texto. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión sobre el deporte? ¿Qué puede concluir usted? ¿Qué podemos decir? Que el deporte es importante que exista la competitividad, pero no todo el tiempo se va a ganar. Lo importante es mostrar las habilidades. Póngale eso. Lo importante es competir y desarrollar las habilidades adquiridas. Póngale ahí. Lo importante, en conclusión, póngale. Lo importante es competir y demostrar las habilidades adquiridas. Pongo conclusión. Sí, lo importante es competir y demostrar las habilidades adquiridas. Lo importante es competir y demostrar las habilidades adquiridas. Mруд bulgándose. Bien. Correcto. Fíjate. Bueno. No, 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 no. 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 No, no. No, no. Ya probé. ¿Dónde? Muy bien. ¿En qué apoya su argumento la secretaria? Dice la secretaria. Como dijo Pelé, el fútbol no es un deporte, es un arte. Recurso de la fama, protagonista de la fama. Entonces, ¿en qué está argumentando ella? En que lo dijo Pelé y que Pelé era un astro del fútbol. Entonces, como Pelé fue un jugador importante, está autorizado para poder decir que el fútbol no es un deporte, sino que es un arte. Como el fútbol. Y, por eso se llega. ¿En qué está ocurriendo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Pregúntate en el fútbol. ¿En qué? Sí, en el fútbol. Tendente en el fútbol. el curso de la fama 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 Ah, me dio un día, me dio un día. Ah, me dio un día, me dio un día. Ah, me dio un día, me dio un día, me dio un día, me dio un día. Muy bien. ¿Cómo hace válida su opinión el futbolista? Pues por una experiencia personal, por una experiencia del equipo y por un recurso de la fama. Yo que juego fútbol sé que solo la técnica más un entrenamiento constante hace un buen jugador. Él está dando su argumento desde el punto de vista personal. ¿Te lo puedo poner? Muy bien. Y con eso vamos a ir finalizando lo que es la argumentación, Rich. Vamos. Gracias. 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 ¿Terminó, Rixi? Sí. Sí. Rixi. Muy bien. Vamos con el debate, Rixi. Rixi. ¿Cuál debate? ¿Me escucha o no me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Bien, vamos con el debate. ¿Qué es el debate? Es una discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones. Y después del debate viene lo que es la argumentación, que era lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Profe, no vamos a matemáticas? Sí, vamos a atender matemáticas, tranquila, no se preocupe. Si es realmente suelen. Que me gå來. De la instrucción. No. Entonces tuvimos por ejemplo una reunió, y que noうわивают. De la instrucción finales ya está ahora serviendo la respuesta juradora. Ya tuvimos. Gracias. 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 Muy bien. ¿Finalizó, Richie? ¿Terminó? Menciona su micrófono, por favor. Sí, pero sí. Muy bien. ¿Cómo se realiza un debate? Pues se debe buscar un tema para debatir, buscar algo de interés general y se deben preparar el argumento del debate, se deben fijar las reglas específicas para el encuentro, o sea, para que las personas puedan debatir. Se necesitan dos personas para poder llevar a cabo un debate. Proporle. No, no, que eso puede ser. A la vez. No. No, no hay que decirle. Sí. No, no hay que decirle. Muy bien ¿Cómo se realiza el debate? Necesitamos tener una persona Que nos diga algo a favor Y otra que nos diga algo en contra Copiamos la información Si esta información es relevante ¿Cómo se realiza el debate? 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 Parte del debate ¿Cuáles son las partes del debate? Pues tiene una presentación ¿Qué se da en la presentación? Se da en la presentación de los argumentos Con evidencia Pueden ser los ensayos Ahí está la sesión interrogativa Que consta de diferentes preguntas De cada lado Para derrumbar los argumentos del oponente La reivindicación Que es en sí La oportunidad que tiene Cada postura Para defenderse de los comentarios Del otro equipo De la otra persona Y aquí presenta Y aquí presenta usted Nueva evidencia Donde usted Venga Y le Le refute A la otra persona Que está argumentando Que tal cosa es verdad Entonces viene usted Aquí y le dice No, esto no es verdad Porque yo tengo esta evidencia Y entonces El argumento de la otra persona Queda inválido Y así sucesivamente Usted está debatiendo Con aquella persona Y así sucesivamente 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 ¿Por dónde va, Rixi? Voy por básicamente Muy bien Ángel Y así sucesivamente Usted se está desconectando Siempre a esta hora Entre las ocho y media A nueve Se desconecta No creo que todos los días Tengamos el problema De internet A la misma hora Si usted se sigue Desconectando Pues va bajo Su responsabilidad Usted tiene que ver Y usted tiene que ver los videos En YouTube Si quiere asistir Asiste Y así sucesivamente Y así sucesivamente De los comentarios ¿Finalizó, Rixi? Tengo evidencia, Rixi Tengo evidencia Bien, Rixi Vamos Porque ya con esto Vamos a ir finalizando Para Ya Ya no, ya no Que es el espacio Matemáticas Ok ¿Cuál es la estructura De un debate? Pues tiene una introducción ¿Qué pasa en la introducción? Es en el momento En el que usted va a hacer La presentación De las posiciones Abordadas Por las partes involucradas O sea, por las personas Que van a debatir De ahí Viene el desarrollo ¿Qué sucede en el desarrollo? Es la parte En la cual se entra En la discusión Empiezan a discutir Pero no es que se van A empezar a insultar Sino que usted empieza A dar su punto de vista Del tema Que están debatiendo Puede ser la fase Más importante Pues debe exponerse Completamente La argumentación Del tema Usted coloca Las ideas principales De ese tema Y las va a respaldar Mediante razones ¿Cuáles van a ser Las razones? Datos científicos Ensayos Investigaciones O encuestas Que usted realizó Sobre ese tema Para poder Comprobar De que Lo que usted está diciendo Es cierto O es falso Y en el final ¿Qué sucede en el final? Parte en la cual Se ha tomado Una decisión Acerca del tema Y en el final Se está dando Como una conclusión Donde usted cierra Su debate Y usted puede decir Bueno Podemos concluir Que el tema De la pobreza Se debe A que las autoridades No crean No crean Fuentes de empleo Y que las ayudas Que vienen De países externos Desvían los fondos Y no los invierten En mejoras De empleo Creando Nuevas plazas laborales Que no se Brinda Un mejor servicio Educativo Un mejor servicio Sanitario Y así sucesivamente Sobre el tema Que usted esté Desarrollando ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¿Terminaron? No, profe. Sí, profe. Gracias. 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 Decisión. Decisión. Cerca. Ya, profesor. Cerca. Ya, profesor. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí con español. Ya vamos a compartir.